Un saludo pa' toda la banda grafitera que andan ya en las calles De parte de Mr. Pommel, del cartel de Santa Putos Pa' que vean, quién es el que tira crema en las calles Pa' todos esos pinches envidiosos, patosos Pinches fotos No soy de la nueva, sino de la vieja escuela Sigo firme caminando, voy flasmando huella Pommel, maracaibos, es el perro que los mea Pommel, maracaibos, es el perro que los mea Vuelve el pinche grafo apañando la carretera Colaborando con la banda grafitera Soy el perro con rabia que camina por la acera Ya saben de quién se trata, el animal que los mea Maracaibos, chavos, banda Firmes, bien presentes, para el bicho de NR Y el neto al chile, siempre fuertes Que duro suena, hay con la pena Tirando crema, dura y suave na Mota y yesca, perro rabioso El más odioso, al chile la gozo Siempre goloso, sonando la lata en la carretera Estilo guerra, mi gancho se aferra Pa' todos los grafos y muévanse perros Me muevo pa' acá, conecto pa' allá Saca la lata que quiero apañar Me muevo pa' acá, conecto pa' allá Saca la lata que quiero apañar Saca la lata que quiero apañar Saca la lata que quiero apañar Hay nomás para que les dé roña, Jotos Un saludo y unas menciones para estos cabrones Para el D3, para el macho, para el gori, para el cos Salta el que le salte, nunca debe faltar el man Para el Nahum y el Gamaliel, el arzobispo Espanés, TC Y toda la banda locota Pa'l Robert y la Yesca Pa' los chavos banda Pa' los maldosos de las Inmix, Jotos